Anda que hace Miguel que me pase los cueros Porque que hay en el barrio con la salsa y ven ven Anda te ya dijeron oye negrito del alemán Porque salsa sin timbaniche no tiene sabor, tú ves Anda que hace Miguel que me pase los cueros Porque que hay en el barrio con la salsa y sabor Anda te ya dijeron oye negrito mandinga Porque salsa sin timbaniche no tiene sabor, tú ves Porque salsa sin cuero no tiene sabor Aquí está el secreto, se formó el rumbo Como siempre ando preparado Me tira para un lado, me tira para el otro lado Aquí está el secreto, se formó el rumbo Porque ya llegaron los soneros con su rico, rico tambor Aquí está el secreto, se formó el rumbo Tampo, tampo, para que bailes Oye, déjame el enco Aquí está el secreto, se formó el rumbo Y con el secreto, juventud La salsa, la vives tú Aquí está el secreto, se formó el rumbo Aquí está el secreto, se formó el rumbo Aquí está el secreto, se formó el rumbo Y ahora con nueva gente Me tira para un lado, me tira para el otro lado Aquí está el secreto, se formó el rumbo Para la rumba, mi socio Para la rumba, con rico tambor Aquí está el secreto, se formó el rumbo Pa' bailadores que yo les traigo Con un saoco, oye mi socio Aquí está el secreto, se formó el rumbo Y con el secreto, juventud La salsa, la vives tú Aquí está el secreto, se formó el rumbo Aquí está el secreto, se formó el rumbo Y con el secreto, se formó el rumbo Aquí está el secreto, se formó el rumbo